El Ministerio del Ambiente presentó oficialmente su campaña No Trafiques de Animales, que busca poner un alto al tráfico de animales silvestres en el Ecuador. Esta campaña, que contará con el trabajo coordinado de varias instituciones, es parte de una serie de acciones que lleva adelante la cartera de ambiente para conservar la biodiversidad del país. Uno de los roles y uno de los trabajos que tiene el Ministerio es precisamente cuidar, proteger a las especies animales y vegetales que habitan en nuestro país. La Policía Nacional será parte de esta campaña a través de la Unidad de Protección de Medio Ambiente. Sus integrantes desarrollarán controles fijos y móviles para fortalecer esta iniciativa en todo el territorio nacional. Asimismo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo apoyará de manera permanente esta campaña. Vamos a fortalecer con personal especializado, personal especializado que tenga una eficiencia colectiva, una eficiencia colectiva en donde los esfuerzos que venimos haciendo realmente sirvan y tengan un impacto. Si te llevas uno, no quedará ninguno. Es el eslogan de esta campaña, que contará con la participación de personajes públicos, quienes se comprometieron a respaldar el trabajo del Gobierno Nacional para proteger las especies que están en peligro. El tráfico ilegal de especies afecta especialmente a algunas especies más que a otras, a especies que están en peligro de extinción. En peligro de extinción significa que hay pocas. Y si de esas pocas las extraemos para utilizarlas como mascotas o como alimento, como otros fines, entonces evidentemente el impacto que tiene la captura de estas especies es también muy grande, casi tan grande como lo es la deforestación. Para denunciar delitos relacionados al tráfico ilegal de vidas silvestres se ha dispuesto la línea 1-800-3354-86, opción 8. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.